La importante autopista utilizada por 130.000 conductores cada día será cerrada en ambas direcciones esta semana. National Highways ha instado a los automovilistas a planificar con antelación tras confirmar el cierre de una importante autopista esta semana. La M4 estará cerrada en ambas direcciones, entre las salidas 18 y 19 desde las 19 horas del 18 de octubre hasta las 6 horas del 21 de octubre. La interrupción está prevista debido a trabajos de mantenimiento en el puente A432 Badminton Road. Afortunadamente, se habilitará una ruta alternativa, pero se advierte a los conductores que se esperan grandes congestiones. Sin embargo, las autoridades han aconsejado a los automovilistas que eviten el área si es posible mientras se realizan los trabajos. Está previsto que el puente de Badminton sea demolido el próximo año, después de que una investigación encontrara daños irreparables en la estructura. Los funcionarios revelaron que la demolición se consideró la solución más rápida y económica. Durante el cierre, los trabajadores construirán zanjas debajo de la autopista para desviar los servicios públicos que actualmente se encuentran dentro del puente. Si el trabajo planificado no se completa dentro del plazo establecido, los conductores podrían enfrentar otra serie de cierres de la M4, desde las 7 pm del 25 de octubre hasta las 6 am del 28 de octubre. Sin Walsh, gerente de la ruta de National Highways, dijo, Esta es una de las secciones más transitadas de la autopista en el suroeste, por lo que estamos avisando a los conductores con la mayor alteración posible para que puedan planificar sus viajes con mucha anticipación. Nuestro mensaje para todos aquellos que tengan pensado viajar por la M4 alrededor de Bristol es que eviten la zona si pueden. Si eso no es posible, tómense el tiempo suficiente para completar su viaje a través de nuestras rutas de desvío señalizadas y prepárense para sufrir demoras. Sin embargo, no es solo la M4 la que está causando dolores de cabeza a los automovilistas. Una autopista crucial utilizada por 75.000 conductores cada día estuvo cerrada en ambas direcciones el fin de semana. El cierre masivo que comenzó a principios de la semana anterior es parte de un programa de trabajos de mantenimiento que se espera que duren hasta seis meses. La M5 es una arteria vital de la red de carreteras que conecta las Midlands con el suroeste y se enlaza con otras autopistas para acceder a Londres, Gales y Nottingham. La ruta completada se acerca a los 50 años y los jefes de carreteras han ordenado un programa de renovación este año. National Highways se dispone a realizar reparaciones esenciales en la capa de hormigón sobre la que se asienta la calzada. Esto requiere quitar las capas superficiales para acceder a la base antes de repavimentar posteriormente. En el lugar donde se realicen obras, será necesario cerrar la carretera totalmente en ambos sentidos, en diferentes momentos, previéndose desvíos cuando sea posible. Las reparaciones comenzaron el mes pasado y continuarán en varias rondas durante los próximos seis meses. Un niño de siete años fue hospitalizado con lesiones que cambiaron su vida después de ser atropellado por un autobús en Manchester, dijo la policía, El Horrible Ex y Nottingham. La ruta completada donde se realicen obras, será necesario cerrar la carretera totalmente en ambos sentidos, en diferentes momentos, previéndose desvíos cuando sea posible. Las reparaciones comenzaron el mes pasado y continuarán en varias rondas durante los próximos seis meses. Un niño de siete años fue hospitalizado con lesiones que cambiaron su vida después de ser atropellado por un autobús en Manchester, dijo la policía. El horrible accidente tuvo lugar en Moston Lane East, en el área de Moston, alrededor de las seis pm del sábado anterior. Agentes de policía y paramédicos acudieron al lugar tras recibir informes de una colisión entre un autobús y un niño pequeño. El niño fue atendido en el lugar antes de ser trasladado al hospital. Según la policía de Great Manchester, las lesiones que sufrió cambiaron su vida, pero no la pusieron en peligro. Un portavoz de GMP dijo, estamos investigando una colisión entre un autobús y un niño de siete años que ocurrió a las 6.20 pm del sábado en Manchester. El autobús circulaba por Moston Lane East cuando atropelló al niño. Él sufrió heridas graves y permanece hospitalizado en este momento. Se dice que estas lesiones cambiaron su vida, pero no la pusieron en peligro. No se reportaron heridos en el autobús. Los servicios de emergencia acordonaron el área después del incidente, con imágenes que muestran un autobús de Beat Network dentro de la cinta policial. Las investigaciones continuaron hasta altas horas de la noche cerca del cruz de Moston Lane East y Broadway, mientras la carretera estaba cerrada en ambas direcciones. La policía ahora está pidiendo que se presenten testigos, especialmente aquellos que puedan tener imágenes de la cámara del tablero o de cámaras del área en el momento del accidente. El portavoz del GMP añadió, hacemos un llamamiento a todos los testigos que aún no hayan hablado con nosotros para que se pongan en contacto con nuestra unidad de investigación de colisiones graves. Un hombre fue asesinado a tiros en el este de Londres, dijo la policía. Los gendarmes fueron llamados por informes de un hombre herido en Linton Road, Barking, alrededor de las 4.35 am del domingo. Los oficiales y el servicio de ambulancias de Londres acudieron y encontraron a un hombre que se cree que tenía unos 30 años sufriendo una herida de bala. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar. Los familiares han sido informados, dijo la policía metropolitana. La escena del crimen permanece en el lugar y se está llevando a cabo una investigación por asesinato, agregó la fuerza del orden. No se ha producido ninguna detención y las investigaciones sobre los hechos continúan. El superintendente detective jefe interino, Lewis Basford, dijo, entiendo la conmoción y la preocupación que sentirán los residentes locales después de este incidente, pero quiero asegurarles que un equipo de detectives experimentados ya está trabajando diligentemente para reconstruir los hechos que llevaron a este tiroteo e identificar quién es el responsable. Los residentes locales verán una mayor actividad policial en el área de Linton Road y sus alrededores y les pido paciencia mientras los oficiales realizan su trabajo vital. Si tiene alguna inquietud o información que pueda ayudar con la investigación, hable con uno de ellos o comuníquese con la policía. Un propietario cobró a ocho personas, incluidos niños, un alquiler de 3.500 libras para vivir en una casa de los horrores para cinco personas infestadas de ratas, mojo y un inodoro roto. Los encontraron apiñados en la casa adosada de Vivian Avenue Wembley después de que un inquilino informara al ayuntamiento de Bren sobre una fuga junto con los alrededores y el inodoro. El propietario Sanjay Patel no solo estaba infringiendo la legislación sobre vivienda a través de puertas defectuosas, mojo, pasillos bloqueados y mal estado general, según escuchó un tribunal de magistrados. Ni siquiera tenía licencia para alquilar una casa de ocupación múltiple. El sitio web del consejo establece que una licencia es obligatoria si contiene cinco o más personas en dos o más hogares, con cocina, baño o inodoro compartidos. Si no lo hacen, se enfrenta a multas ilimitadas, antecedentes penales y a la prohibición de alquilar propiedades. El tribunal de magistrados de Willesden multó al señor Patel con 49.495 libras por infringir la ley de vivienda. Se trata del mayor conjunto de multas y costos judiciales que ha enfrentado un propietario de una HMO en Bren este año. El líder del consejo, el concejal Mohamed Boud, dijo, este caso muestra con qué seriedad perseguimos a los propietarios que intentan explotar a los inquilinos en Bren. No permitiremos que propietarios corruptos nieguen a los inquilinos su derecho a vivir en hogares seguros, decentes y protegidos. Cada propiedad en alquiler en Bren necesita una licencia para cumplir con la ley. Los propietarios que aún operan sin licencia en Bren deben presentar hoy la solicitud en línea para evitar que nuestras ofertas de cumplimiento llamen a su puerta. No te dejes engañar, obtén una licencia, dijo. La propiedad se encuentra actualmente en reparaciones, dijo el consejo.